¡Bravo! ¡Bravo, jo CC, Away! ¡Bienco virulo de fernaje! Gracias a ti. Ahí está el cristiano que necesitamos. Ustedes los toquen una moquita y amatiguante. Y envuélvanme en una nube negra. Para que no encuentren ellos caminos aquí. Las demás me ayudarán a envilar este hombro. ¡Amor! ¡Me pasa! ¡Quieres a vosotros! ¡Apátenme! 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 ¡No, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡Por fin! ¿Dónde diablo se ha metido? ¡La nevira me llevó al río! ¿Y la macota bebió esta aquí? ¡Mi señor! ¡Ha ocurrido una desgracia! ¡La India esa se ha enamorado de un monstruo! ¡Anajo! ¡Sí! ¡Y la he visto a la orilla del río! ¡Anajo! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!